Bienvenidos a la reflexión del Padre José Antonio Págola para hoy, domingo 26 de febrero de 2017. Ocho tiempo ordinario a Mateo 6, del 24 al 34. Fuente www.gruposdejesus.com Y dice así, no a la idolatría del dinero. El dinero convertido en ídolo absoluto es para Jesús el mayor enemigo para construir ese mundo más digno, justo y solidario que quiere Dios. Hace ya 20 siglos que el profeta de Galilea denunció de manera rotunda que el culto al dinero será siempre el mayor obstáculo que encontrará la humanidad para progresar hacia una convivencia más humana. La lógica de Jesús es aplastante. No podéis servir a Dios y al dinero. Dios no puede reinar en el mundo y ser padre de todos sin reclamar justicia para los que son excluidos de una vida digna. Por eso, no pueden trabajar por ese mundo más humano querido por Dios los que, dominados por el ansia de acumular riqueza, promueven una economía que excluye a los más débiles y los abandona en el hambre y la miseria. Es sorprendente lo que está sucediendo con el Papa Francisco. Mientras los medios de comunicación y las redes sociales que circulan por internet nos informan con toda clase de detalles de los gestos más pequeños, de su personalidad admirable, se oculta de modo vergonzoso su grito más urgente a toda la humanidad. Francisco no necesita largas argumentaciones ni profundos análisis para exponer su pensamiento. Sabe resumir su indignación en palabras claras y expresivas que podrían abrir el informativo de cualquier telediario o ser titular de la prensa en cualquier país. Entonces, solo algunos ejemplos. No puede ser que no sea noticia que muera de frío un anciano en medio de la calle y que sí lo sea la caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Vivimos en la dictadura de una economía sin rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. Como consecuencia, mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, la de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. La cultura del bienestar nos anestesia y perdemos la calma si el mercado ofrece algo que todavía no hemos comprado. Mientras todas esas vidas truncadas por falta de posibilidades nos parecen un espectáculo que de ninguna manera nos altera. Cuando le han acusado de comunista, el Papa ha respondido de manera rotunda. Este mensaje no es marxismo, sino evangelio puro. Un mensaje que tiene que tener eco permanente en nuestras comunidades cristianas. Lo contrario podría ser signo de lo que dice el Papa. Nos estamos volviendo incapaces de compadecernos de los clamores de los otros y ya no lloramos ante el drama de los demás. Hasta la semana que viene, que va a ser marzo, ya acá, en este mismo espacio, en este mismo lugar. Soy Marina Ibarlucea, les dejo un beso grande. Y estoy en la ciudad de Valcarce, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Chau chau. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias por ver el video.